Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días voy a leer un libro, mil libros en mil días, a las nueve de la noche, hora México. Estamos aquí para hacernos más inteligentes, para alcanzar los secretos de la vida, para acercarnos al éxito, a la felicidad y a la grandeza. Para que todos ustedes sean leyenda, porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Compartan esta transmisión para que podamos llegar a muchísimas más personas e inspirar a muchísimas más personas. Hoy voy a hablar de un libro que me encanta, se llama La conspiración de los ricos, es otro libro más de Robert Kiyosaki. Como ustedes ya sabrán, toda esta semana estoy leyendo libros de Robert Kiyosaki y voy a terminar con este, de hecho. Así que felicitaciones a todos los que han visto la serie, ya leímos todos los libros famosos de Robert Kiyosaki, así que vamos a continuar leyendo muchos otros. Y te invito a que me dejes tus comentarios aquí debajo para saber qué otros libros te gustaría que leyera. Mientras tanto, compartan la transmisión porque ya está el reporte mil dólares diarios. ¿Cómo vender mil dólares diarios con tu negocio? Este reporte lo voy a estar sacando muy, muy pronto y va a ser totalmente gratis para todos ustedes que siempre nos siguen y comparten nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Hablemos entonces de este libro que se llama La conspiración de los ricos. ¿Crees que existe una conspiración de los ricos o crees que no es cierto? Pues estos son los misterios que desentierra verdaderamente Robert Kiyosaki en este libro de una manera magistral, de una manera muy interesante. Y lo más importante es que aprendas a que tú puedes estar en dos grupos sociales. Uno es el de los ricos y el otro es el de los pobres. ¿Por qué? Porque cada vez, esa es la conspiración de la que habla Robert Kiyosaki, cada vez se está eliminando más la clase media. Así que muy pronto solo va a haber ricos o pobres. Así que de ti depende a qué clase quieres pertenecer. Tú te das cuenta cómo cada vez las empresas grandes crecen más y las empresas pequeñas van a la quiebra y se cierran. Tú te das cuenta cómo cada vez las personas que tienen dinero encuentran mejores oportunidades e incrementan sus fortunas. Y las personas que no tienen dinero se quedan sin empleo y empiezan a ir cada vez peor. Esto no es para que te asustes. Simplemente es para que te des cuenta y reflexiones a qué grupo quieres pertenecer. Si al grupo de las personas pobres o al grupo de las personas ricas. Son palabras fuertes, sin embargo, debemos considerarlas. Porque si nunca las escuchamos, vamos a terminar perteneciendo al grupo de las personas pobres. Y no queremos eso. Muchas veces se ha dicho, la raíz de todo mal es el dinero. Pero ahora te pregunto, ¿será que la raíz de todo mal no es la ignorancia por el dinero? Porque realmente les puedo decir que el dinero es útil en nuestra sociedad. No solo es útil, es necesario. Sin él podemos morir. Por lo tanto, todo lo que nos haga daño es malo. Y todo lo que nos beneficie es bueno. El dinero no nos hace daño, nos beneficia. Así que veamos, realmente, ¿tú quieres ser una persona sin dinero o una persona con dinero? Esa es la pregunta. No si el dinero es bueno o no es malo. La pregunta es, ¿quieres ser una persona sin dinero o con dinero? ¿Qué te sirve más? ¿Qué te beneficia más? ¿Cómo te puedes desarrollar más? ¿Cómo puedes alcanzar tus objetivos? Y sabes qué, los seres humanos somos personas que deseamos, queremos, alcanzamos objetivos y que la productividad nos hace felices. Así que lo voy a decir. ¿Cómo puedes hacer o ser más feliz? ¿Con dinero o sin dinero? Como dice Oscar, el dinero literalmente sí compra la felicidad. Habrán personas que están de acuerdo, habrán personas que están en desacuerdo. Lo que sí es innegable es que si nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos tener más libros para educarnos? ¿Cómo podemos tener mejor ropa para vestirnos? ¿Cómo podemos tener mejor alimentos para comer? ¿Cómo podemos tener mejores automóviles para transportarnos? ¿Cómo podemos tener mejores viajes para incrementar nuestra recreación? Dentro de muchas otras cosas, vamos a darnos cuenta que las personas condivisiones, son quienes tienen estos privilegios y beneficios, estas opciones de decidir qué es lo que desean y qué es lo que más les conviene. Por el contrario, las personas sin dinero no tienen esas opciones, no pueden elegir. Literalmente, están relegados a lo que les toque, lo que se pueda, lo que quede. Así que más que preguntarnos si la felicidad la da el dinero o no, pensemos que el uso que se le dé al dinero depende de cada uno de nosotros. Lo podemos utilizar para comprar un libro o para comprar drogas. Lo podemos utilizar para disfrutarlo o para cosas que nos perjudiquen. Lo importante de pensar entonces son tres cosas. La primera, ¿quieres ser una persona con dinero o una persona sin dinero? La segunda, ¿para qué vas a utilizar el dinero? Y la tercera, cada vez más se está separando la brecha entre personas con dinero y personas sin dinero. Entonces, en el futuro, va a haber dos clases sociales, ricos y pobres. ¿A cuál tú quieres pertenecer? De eso vamos a estar hablando hoy en esta noche. Saludos a todos chicos, los que se están conectando. Bienvenidos a esta transmisión. Ayúdenme a compartir la transmisión para que podamos llegar a muchas más personas e inspirar millones alrededor del mundo. Veamos entonces en esta transmisión cuáles son las nuevas ocho reglas del dinero. Nos damos cuenta que el mundo está cambiando, que debemos pensar de una manera distinta, que debemos acercarnos al éxito y para esto necesitamos cambiar la manera de jugar. El juego del mundo financiero. Así que Robert Kiyosaki, en su libro La conspiración de los ricos, propone ocho reglas que podemos utilizar para mejorar nuestro estatus financiero o cuánto dinero tenemos en la bolsa. Bueno, veamos cuáles son estas ocho reglas. Aquí dice Oscar, hay dos clases sociales, los empleados y los dueños. El reto noventa lo puedo pagar de noche, por supuesto. Esa es una de las ventajas de lo que nosotros enseñamos de los negocios en internet. Puedes vender de día y de noche, mientras duermes, mientras estás en el baño, mientras estás de vacaciones, tu negocio sigue generando. Así que por supuesto, sí puedes pagar y comprar nuestros productos de noche. Veamos entonces cuáles son estas ocho reglas del dinero. ¿Quién quiere conocer las reglas? Déjame tu comentario, tu hashtag, las nuevas ocho reglas, si quieres conocerlas. Vamos con la número uno, y es el conocimiento es dinero. El conocimiento es dinero. Verdaderamente, y hoy más que nunca, es cierto que cuando nosotros tenemos conocimiento que alguien más no tiene, podemos ser contratados por grandes empresas, podemos desarrollar productos y proyectos que otros no pueden hacer, y podemos incluso vender este conocimiento. Una de las cosas que nosotros hacemos es precisamente vender nuestros conocimientos a otras personas. Una de las cosas que nosotros hacemos es precisamente llevar información que otras personas desconocen y la ofrecemos y les enseñamos a los demás cómo hacerlo. Entonces, el resumen de esta primera regla es que si tú conoces algo o aprendes cosas que los demás no saben, puedes utilizarlos para hacer grandes negocios o para tener una ventaja competitiva sobre el resto, incluso para venderlos estos conocimientos. La regla número dos de las nuevas ocho reglas del dinero es aprender a usar la deuda. También te digo, verdaderamente muchos tienen miedo a las deudas. Dicen, no te endeudes, paga tus tarjetas, no caigas en deudas. La situación es, no caigas en deudas malas, porque puedes utilizar perfectamente el dinero para hacer más dinero. Por ejemplo, invertir el mejor equipo dentro de tu negocio, contratar mejores o más personal, entrenarte, aprender, tener capacitaciones, cursos, conferencias, asesorías, puedes invertir tu dinero en comprar más productos, en hacer más publicidad, en asesorarte de una mejor manera. Por ejemplo, nosotros ayudamos a empresas a que crezcan sus negocios y lo primero que hacemos es reconstruir todo el asunto de marketing, de publicidad y de sistemas, de tal manera que con un mejor marketing, mejor publicidad y mejores sistemas, las empresas incrementan sus ventas. Entonces, la regla número dos es aprender a usar la deuda para incrementar tus ganancias y no hacerte más pequeño, sino hacerte más grande. Porque hoy en día, si te haces más pequeño como negocio, pronto vas a morir. Necesitas entonces hacerte cada vez más grande y eso solo se puede hacer mediante la deuda. Regla número dos, aprender a usar las deudas para crecer tu negocio. Regla número tres, aprender a controlar el flujo de efectivo. Es innegable mencionar que no se trata de pedir un préstamo de 100 mil dólares y desperdiciarlo como loco. Se trata de aprender a controlar el dinero que llega y el dinero que sale. No puedes permitir que el dinero se escape de tus bolsillos. Porque si estás trabajando todo el tiempo para generar ingresos, para generar ganancias, lo que necesitas es guardar este dinero. Conservar la máxima cantidad de dinero posible que estás obteniendo en ganancias para luego poder reinvertirlo. Algunos dirán, ¿y cuándo vas a disfrutar de este dinero? Bueno, la realidad es dos cosas. Hay dos realidades que yo veo. La primera es, si es tu negocio, tú ya estás disfrutando porque es tu negocio. Necesitas encontrar algo de lo que nunca quieras vacaciones. Y la segunda cuestión aquí es que tú estás incrementando el tamaño de tu negocio. Por lo tanto, cada vez los números van a ser más grandes. Así que siempre vas a tener dinero para disfrutar. Ejemplo, invierto mil dólares, gano 300. Muy bien. Ahora voy a invertir esos 300 y voy a ganar 600. Voy a invertir esos 600 y voy a ganar mil. Voy a invertir esos mil y voy a ganar 3 mil. Voy a invertir esos 3 mil y voy a ganar 7 mil. Voy a invertir esos 7 mil y voy a ganar 50 mil. Voy a invertir esos 50 mil y voy a ganar 300 mil. Entonces, la persona que se comió sus mil dólares del principio no tiene más que mil dólares y haber pasado una noche feliz en el cine. Pero la persona que los invirtió hoy en día tiene 300 mil. Y puede tomar mil dólares fácilmente para ir al mismo cine que la otra persona antes por pensar, hay que disfrutar el dinero, se quedó sin él. Cuando tú tienes mil dólares y los inviertes, te quedas sin nada. Cuando por el contrario, tú lo inviertes, cuando lo desperdicias, te quedas sin nada. Cuando los inviertes, tienes la oportunidad de generar más. Federico dice, es la primera vez que me ves en vivo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Federico. Que estés muy bien y ayúdanos compartiendo la transmisión. Veamos la regla número 4 de la gente rica. Las nuevas reglas del dinero. Regla 4. Prepárate para los malos tiempos de tal manera que solo vivas buenos tiempos. Esta es importantísima. Tienes que tener dinero en la bolsa. Ese es el único dinero que existe. Es el único dinero real. Prepárate para los malos tiempos. ¿Y cómo te preparas? Con efectivo. En el futuro, cuando haya problemas en el mundo, nadie te va a decir si tienes una marca importante, si tienes equipo, si tienes gente entrenada. Te van a decir cuánto dinero tiene en el banco. Porque si no, si no, si no, si no, no vas a poder pagar. Así de sencillo. La regla número 4 entonces es prepararse. Sí, sí hay que tener ahorros. Sí hay que tener ahorros. Santos dice cómo hacemos para leer un libro por día con técnicas de lectura. Nueva regla número 5. Necesitas velocidad. Este es importantísimo. Hay que mejorar tu juego. Velocidad. Hoy en día el dinero necesita velocidad. Los negocios necesitan velocidad. ¿Por qué? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Si no te mueves, otro se va a mover, otra se va a mover y te va a ganar tu posición. Si ves una silla allá, tienes que ir y sentarte ahora. Porque si dices quizás sí, quizás no y lo dudas, mañana ya habrá otra persona sentada en esta silla. Necesitas, entonces, velocidad en tu negocio. Importantísimo. Muévete ya. Las decisiones que quieres, los conocimientos que quieres adquirir, las ventas que quieres hacer, los productos que quieres poner a la venta. Cualquier acción que estés pensando en tomar, tómalas rápido. Porque necesitas velocidad en tu negocio. Mejorar el nivel de juego. De hecho, le preguntaron a Robert Kiyosaki en alguna de sus conferencias. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a una persona promedio? ¿Qué piensas que le respondió? La pregunta que le hicieron a Robert Kiyosaki fue. ¿Cuál es el consejo que le darías a una persona promedio para mejorar sus finanzas? Y su respuesta fue. Primero, necesitas dejar de ser promedio. Y es que es así. Las personas normales, las personas promedio, tienen ingresos normales. Ingresos promedio. Necesitamos hacer cosas extraordinarias si queremos ingresos extraordinarios. No nada más porque venimos de buena familia, vamos a tener buenos ingresos. Por supuesto que no. La regla número 6. Aprenda el lenguaje del dinero. Comuníquese de la manera adecuada si usted quiere ganar más dinero. Ejemplo de esto. Los pobres siempre dicen, no tengo dinero. Siempre están pensando en el dinero. No tengo dinero, no tengo dinero. No sé qué voy a hacer porque no tengo dinero, no me alcanza. La clase media dice, voy a llegar tarde al trabajo, tengo que ir a estudiar más, tengo que subir y a ganar una maestría. Dentro de muchas otras cosas. Todo el tiempo están pensando en que están en una carrera de las ratas, en que están en un círculo y no pueden salir. Y todo el tiempo hasta aquí apretados para pagar su estilo de vida lujoso, para pretender a personas que no les agradan, para comprar zapatos de marca, etc. Entonces la clase media siempre está pensando en eso. Y los ricos dicen, estoy buscando más empleados. ¿Cómo consigo un inversionista? ¿Cómo multiplico mis ingresos? ¿Cómo multiplico por 10 mis ganancias este mes? ¿Cómo llego a 100 mil personas más? ¿A un millón de personas más? ¿Cómo encuentro asociaciones de gran nivel? Todo el tiempo las personas de alto nivel están pensando así. Entonces, apréndete el lenguaje del dinero. ¿Quieres dinero? Apréndete el lenguaje. ¿Y qué son? Las matemáticas, las finanzas, el marketing, las ventas, los negocios. En mi caso personal, te lo digo, todo el tiempo estoy pensando de esta manera. ¿Cómo crezco más? ¿Cómo llego a un millón de personas más? ¿Cómo encuentro inversionistas que no quieren invertir 10 mil, 20 mil dólares, sino que quieren invertir 100 mil, 500 mil dólares? Tengo una buena deuda y extraordinaria al ingresar al reto Libertad Financiera 90 como Ultra Premium. Ahora tengo que aprender a manejar el flujo de dinero con apoyo. Felicitaciones, César, por ser miembro Ultra Premium del Reto 90. Verdaderamente son nuestros miembros más queridos, más apreciados y, por supuesto, mejores atendidos, como César podrá decirlo. Entonces, fíjense, muy, muy importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jasmine? Un abrazo para ti. Vi que estás comenzando el reto 90. Te felicito y estoy seguro que muy pronto vas a estar teniendo resultados financieros. Un abrazo para ti. Entonces, fíjense. Estábamos hablando. Apréndete el lenguaje del dinero si quieres incrementar tus ganancias. Si quieres, piensa más en grande. Personalmente te lo digo. Yo no pienso cómo puedo pasar de 5 mil dólares al mes a 6 mil dólares al mes. Siempre pienso, ¿cómo puedo pasar de a 50 mil dólares al mes? Pronto, pronto, encontrar inversionistas, encontrar sociedades de alto nivel. Encontrar dónde está la gente con dinero. ¿De qué te sirven personas interesadas que no pueden pagar por tus productos y servicios? Tú quieres personas que sean capaces, que tengan dinero y que puedan comprar tus productos. Regla número 6. Esta es mi favorita de todas definitivamente. Y es, apréndete el lenguaje. Ah, no, esta ya te la dije. Regla número 6. Regla número 7. Enfócate más en vender y menos en comprar. Enfócate más en vender y menos en comprar. Los productores ganan dinero. Los consumidores gastan dinero. Los productores se hacen ricos. Los consumidores se hacen pobres. Los ricos se hacen cada vez más ricos. Dueños de negocios que venden cosas. Los pobres cada vez se hacen más pobres. Empleados que compran cosas. Fíjate que interesante. Enfócate más en vender y menos en comprar. Ese es el gran secreto del éxito. Vender, 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 vender. Crear productos, ponerlos a la venta. Crear productos, ponerlos a la venta. Ofrecer, promocionar, avisar, promover. Hacer propaganda de lo que tú tienes. Y me encantó una frase que de hecho publiqué hace un rato en Facebook. Y es, ¿por qué los ratones organizan bailes pequeños? Porque no venden muchas entradas. Si no, organizarían tremendos bailes. El secreto para poder hacer cosas grandes, generar ingresos grandes, es tener ventas grandes. Es más, ahorita acabo de terminar este reporte de mil dólares en 24 horas. O cómo vender mil dólares diarios. Y literalmente hablo de eso. De cómo tú como empresa puedes y necesitas, utilizando nuestras estrategias de coach virtual. Cómo tú puedes incrementar tus ingresos a mil dólares. Porque sin diarios al menos. O cinco mil dólares diarios. Porque si no estás vendiendo altas cantidades todos los días. Te vas a quedar sin dinero. Te vas a quedar sin flujo de efectivo. Y entonces no vas a poder seguir operando tu negocio. Lo que buscamos es que tú puedas vender mil, tres mil, cinco mil dólares diarias. Diarios. Porque si no, no vas a poder generar suficiente capital para poder pagar a tus empleados. La publicidad. Todo lo que necesitas para que un negocio funcione. Y la regla número ocho y última regla de la nueva economía. Es, haz que el dinero, ya que el dinero vale cada vez menos y menos. Aprende a imprimir tu propio dinero. Y cómo se imprime su propio dinero. Haciendo negocios. Como empleado no. Y lo he dicho varias veces. Si usted quiere tener un auto de 1.5 millones de dólares. No puede ser empleado. Si usted quiere viajar en primera clase a Escocia o a Dinamarca o a lo que quiera. No puede ser empleado. Porque ganan muy poquito. Tiene que ser el dueño de su propio negocio. Chicos, chicas. El club de la mente. Compartan la transmisión. El reto por hacer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Quiero inspirarte. Inspirar millones de personas. Por eso comparten. Para llegar a millones de personas en el mundo. Y próximamente, muy pronto, les voy a dar gratis el libro. Cómo vender mil dólares diarios a quienes estén interesados. Y como siempre, a quienes nos siguen y comparten nuestras transmisiones. Nos vemos mañana. 9 de la noche hora México. Mi nombre es Gabriel Blanco. Un episodio más del Club de la Mente. Un episodio más del Club de la Mente.